¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy yo, Amanda, y nuevamente con un nuevo tutorial creativo hecho a mano con materiales fáciles y un toque mágico de las hadas. Bien, el día de hoy vamos a hacer el bundle número 30, siempre dedicado a la Navidad. Aquí están los modelos con las piezas para recortar, y este lo he llamado el cheerful pompón, porque su cuerpito son hechos de pompones. Ahora, el siguiente es el carruaje de Santa Claus, que quiere decir el Santa Sleigh Candy Holder, porque vamos a usarlo para ponerlo en el árbol y llenarlo de caramelos y galletitas y todo lo que los muchachos les gusta, que a ustedes también. Bien, aquí están los modelos, y como siempre lo pueden encontrar, los moldes digitales en mi tienda. ¡Muchas gracias! Ahora, ¡vamos a crear! Amigos, entonces, cuando impriman su pattern es de tamaño A4, muy fácil de usar. Lo van a recortar todos los piezas y les va a quedar un modelo algo así, para que puedan calcarlo encima del foie, calma, feltro, cartulina, cualquier material que ustedes desean hacerlo. ¿Cómo lo van a calcar? ¡Muy bien! Entonces, en esta oportunidad, yo voy a usar una de mis piedritas para que no se muevan, porque como es un papel, se puede mover. Entonces, yo pongo mis piedritas encima para poder calcarlo. ¡Así es! Entonces, vamos a darle en la cartulina, vamos a rebetear, vamos a rebetear todo su contorno, tanto del del reno rudolfo como de santa claus. Entonces, no importa si le dan un centímetro de más, porque a la hora del cortar, el detalle no se ve. Lo importante es que hagan toda la silueta. Ahora, pues de esto, ustedes eligen cómo lo van a colorear. Si es que lo van a colorear con plumones, rayolas, colores acrílicos, solamente escarcha, o lo van a decorar encima con partes de foie, bueno, la base ya la tiene. Y esto es importante. Aquí está la silueta, bien dibujadita. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a hacer igualmente con santa claus. Yo, estas piezas de la chalina y del cinturón de santa claus, no lo voy a hacer de cartulina, lo voy a hacer de feltro, para que se vea un efecto tridimensional. Bien, entonces, vamos a seguir haciendo lo mismo, recortamos y vamos a crear. Bien, amigos, he cortado las piececitas en feltro. Ahora, para las piezas pequeñas, como este, que es el chiquito del sombrero de santa claus, cortan un pedacito de feltro, lo ponen encima, y lo cortan en todo su alrededor, y va a quedar el modelo. Un poquito más grande, no importa. Igual va a ser muy alegre. Aquí tengo el chufetino del sombrerito de santa claus, lo agarro del centro, y voy cortando en todo su contorno. Me habían preguntado muchas veces, ¿cómo corto las piezas pequeñas? Así es como lo hago. Nada de extraño, mucha calma, mucha paciencia, por favor. Cuidado con no cortarse los dedos. Un chufetino. Esto lo pongo en la basura. Y entonces, ya está listo mi santa claus. Ahora, lo único que voy a hacer es darle color a ciertas partes, como es el sombrero, el cuerpo de aquí, no, porque va a ir el pompón. Pero tenemos que poner, ah, y aquí están los cuernitos que ya lo he cortado. Los cuernos han salido más chiquitos. Debe, puede suceder, ¿eh? Están las puntas de la, de los zócalos del re, ¿no? Y así está. Bien, amigos, yo estoy usando crayolas. Si ustedes desean, pueden usar colores, plumones, colores acrílicos, lo que deseen. Yo estoy usando las crayolas porque le da un toque un poco rústico. Ahora, lo van a pintar solo donde no está la parte del feltro. Aquí, el santa, como lo pueden ver, he dejado todo lo que va a ir el feltro pegado. Aquí, en el renito, va casi todo su cuerpito pegado. Yo lo hago rápidamente. Como saben, el tiempo de YouTube. Bien. Lo hago las rayitas para que aparente que es su peluchito, su pelito del reno. Acá me faltaban los zapatos, los zapatos de Santa Claus. Que esto no va a ir con feltro, solamente el reglisito. Y esto por acá. Bien. Ahora, he hecho una imitación de su carita, pero aunque sí, la cara va de este feltro, pero para de todas maneras para que se vaya bien cubierto. Que va a ir una especie. Y la barbita. Que va a ir de aquí. Aquí, el peluchito, el sombrero y el pomponcito. Que sería algo así. Pero, no nos podemos olvidar que su cuerpito es un pompón. Entonces, el pompón que va a ir aquí. Y la barba va a ir aquí. No, abajito. Perdón. Acá. Lo tiene que ir así. Así. Y el cinturón va aquí. Alrededor del pompón. Del rinito. El pompito es un pompón marrón. Los zócalos. O las pezuñitas. Los dos cuernitos. La nariz. Un poco más acá arriba. Y encima del pompón va a ir su lacito. Que viene a ser un lazo o una especie de chalinita. Un plaje, un pequeño. Un plaje. Un plaje. Un plaje. Y encima del popón marrón va a ir su marca. Por último, vamos a hacerle los ojitos con el marcador negro o si tienen perlitas negras. Bien, dejamos secar para poder ponerle escarcha. Gracias. Yo estoy usando la escarcha color calabaza. No tenía escarcha marrón, así que estoy usando la escarcha de la calabaza. Dejamos secar. Ahorramos el reciclado y ya la tengo escarchada a Santa y al reheno. No olviden ponerle su cordoncito. Bien, amigos, la idea está realizada. Lo voy a acercar un poquito para que lo puedan ver. El reheno está brillando. Va a ir colgando. Y Santa, igualmente, va a ir colgado. Ahí está el pompón y el cordoncito. Le he puesto escarcha en toda su barriguita y el sombrero. Bien, la idea está terminada. Y Santa, igualmente, va a ir colgado. 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 Para la siguiente idea, que es el Santa Sleigh Candy Holder, ya le he cortado todo en foam marrón para los venaditos y para el carruaje rojo. He cortado en feltro la nieve, que le voy a poner en ciertas partes del carruaje. Yo no voy a usar la silicona, voy a usar el tape 3D. Ustedes si desean pueden usar la silicona. Rudolfo solamente tiene la nariz roja en feltro. Para los otros, le he hecho la nariz rosada. Recuerden que tienen que ser para ambos lados, porque se va a ver ambos lados. Entonces, su naricita tiene que ser pegada en ambos lados. Cuando corten las uniones, háganlo con una tijera, por favor, que tenga punta. Que tenga una punta muy agudita, para que pueda hacerse bien el rectángulo. Bien. Ahora, un consejo para decorarlo, preferible es que lo hagan ahora. Porque después, si le van a poner escarcha o alguna decoración, no va a poder, porque vamos a hacer el carruaje y es un poco delicado. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a ponerle un poco de escarcha en el carruaje, un poco de stickers, escarcha también para los venaditos, en su odejita, su carita. Y un poco de nieve, para que aparente el carruaje que está cayendo un poco de nieve, para poder armarlo. Ahora, he puesto escarcha roja y dorada en todo el contorno del carruaje de Santa Claus. Vamos a hacer en los dos lados, igualmente, y en la parte del asiento de atrás y de la parte de la maquinaria que va adelante, que sería algo así. Bien, vamos a divertirnos. Mientras seca la islita, yo voy poniendo la escarcha a las orejas y la colita de los renitos, recordando que debe ser por ambos lados. Entonces, voy a usar la escarcha color calabaza. Voy a agarrar de esta manera, para poder espolvorear. Yo he creado cuatro renos. Normal creo que son nueve Bien, así La colita y las orejitas Lo dejamos así Bajo paradito Para que se pueda secar Para que se pueda secar Así igualmente vamos a hacer Los siguientes renos Lo que vamos a hacer es Poner los renitos En sus piernecitas Disculpen Tenemos que agarrar de acá del lomito Y introducir hasta adentro Igualmente de aquí Y introducirlo adentro Para que se pueda sostener bien Hacemos con el siguiente renito Por último Le vamos a poner las narices La pierna Lo dejamos bien Y el otro renito Que está por acá Con mucho cuidado Porque saben que es Ahí está Simpáticos, ¿verdad? Bien Ahora le vamos a pegar Su nariz Vamos a elegir Yo he hecho de foin rosado Para todos Pero Para Rodolfo Será la naricita roja Voy a agarrar un poco De la goma De la PBA Y voy a usar a él Y voy a usar a él Como Rodolfo Aquí Y En el otro lado Roja La clásica naricita roja De Rodolfo Me olvidaba Los cuernitos No hay reino Sin cuernito Entonces Ya poniéndole Los cuernitos Vamos a tener Una idea De dónde Van a ir Sus ojitos Y acá El otro En la misma Presionamos Y que vayan En el mismo lugar ¿Sí? ¿Están viendo? Me ha salido Un 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 chueco Oh, mamá Tenía Tenía que ser Así Ahora sí Están iguales Y hacemos Los ojitos Con el marcador Negro Cuando esté seco Y ya está Yo he atacado El 3D Como Como les había comentado Entonces Lo primero Lo primero Que vamos a hacer Es atacar Pegarlo Al centro Del carruaje Y Presionamos Presionamos Un chiquitito Para poderle pegar El otro asiento Y bien Lo he atacado Le he puesto La nieve En la base Para que lo pueda mover De esta manera Dar la vuelta Y ya está El carruaje De Santa Claus Ahora Vamos a hacer Las cuerditas Para agarrar A los temaditos Un cordoncito Van a iniciar Con Rodolfo Y vamos a hacer Un nudito Para que lo haya Atacado A la estricta Mucho cuidadito Porque Ahora sí Es un poco travieso Se mueve Porque quiere jugar Vamos a cortar Exceso Un poquito Nada más Para que no se vea Entonces Así va a quedar Rodolfo Entonces Este va a ir Aquí Ahora El siguiente Es el que está Atrás ¿No? Entonces De dos Entonces vamos Oh Se ha Se ha atacado Aquí Vamos a poner Un poquito más Atrás Nuestro carruaje Para poder Agarrar Al otro Vamos a hacer Así Vamos a medir Hasta donde Va a llegar Y entonces Voy a hacer El nudito Ustedes Pueden hacer Los ocho renos O nueve renos Creo que son Yo solamente He hecho cuatro Ahora Se puede ir Aquí En la islita Como yo no tengo Silicona Voy a usar Nuevamente El 3D Tape El exceso Y lo Pongo En el carruaje Mucho cuidado Y el exceso Igualmente Hacemos Para los siguientes Y Nuestro carruaje Está Terminado Para terminar Le ponemos Sticker Le tecuelas Todo lo que Ustedes Tengan Yo tengo Estos stickers Que los he usado Anteriormente Y es que Lo estoy poniendo En esta parte No podía faltar El sombrerito De Santa Claus Y Los bastoncitos De Caramelo Y la media La vamos a poner Aquí Adelante O Aquí Atrás La vamos a poner De la media Que después Les voy a enseñar Cómo quedó Ahora Están los renos Están simpáticos ¿Verdad? Bien Voy a estar aquí Agarrando De acá abajo Atrás He puesto La sopa De marital Aquí En los costados He puesto Un duende Que he encontrado Un sticker Palitos De azúcar Y se mueven Porque Son traviesos Voy a moverlo Para acá Para poder Dar la vuelta Acá Le he puesto Los otros bastoncitos De azúcar Otro bastoncito De azúcar Y aún Está húmeda La escarcha Bien La idea Está terminada Va a ser maravilloso Cuando lo decoren En su árbol Los renos Van a estar felices Y van a estar felices Cuando los chicos En casa Y los invitados Se deleiten Con los caramelos Porque aquí Es donde Van a ir Los caramelos Bien Espero les haya gustado La idea La idea Gracias por su visita No olviden Suscribirse Y activar la campanita Para un nuevo video Muchas gracias Por su visita Hasta la próxima ¡Chau! ¡Chau!